Seguimos con problemas, tortú. Seguimos con problemas. Me quiero morir. Bien muerto. Estás como con la boquita así como para el beso. Dale, dale, dale. ¿Cómo estás de qué estás hablando? ¡Eh! ¡Silencio allá en el fondo! No, creo que está bien. Una más para... ¿No es el dinero? Ahora, ahora, ahora. Ahora sí me escuchás. ¡Ay, no te da! ¡Qué precioso! Soy un bailán. Mirá con el... ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡No, no, no, no! Pará, 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 pará porque tú me estás... Ahora sí. Ahora sí. Está, porque estaba desconectado el micrófono. ¡Unión! ¡De una manera! ¡Pero carajo! ¿Sabes cómo lo ves ahí? ¿Sí? ¡Nos vimos obligarnos a quedarnos! Pará, pero no era que lo decías. Así está, para mí es que eso está buenísimo. Con eso a mano contaste a tres. Podés decir que así no está buenísimo. ¿Qué cosa? Que sea así. ¡Amérides! Améride. Améride. Amérides. Ciudad. Amérides. Celā